Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi supe que ya no era yo de mi alma dueña Cómo fui a enamorarme de ti si envejecida estoy de penas Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia que cala y que quema que mi sangre envenena que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a ser tan mía esta pasión que mata, que cega la esperanza que parte, que muerde en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia que cala y que quema que mi sangre envenena que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a ser tan mía esta pasión que mata, que cega la esperanza que parte y que muerde que en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti con fin